Porque nada es imposible para Dios, mis hermanos, vivamos este sábado 30 de octubre, donde la palabra de Dios en el día de hoy está tomada del Evangelio de Lucas, capítulo 14, 1 al 7, y 7 al 11, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso esta parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y vendrá el que los convidó a ti y al otro, y te dirá, Cédele el puesto a éste. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, Amigo, sube más arriba. Entonces, quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, hoy, esta palabra de Dios nos está invitando a que nos humillemos, que no busquemos grandeza, ni poderes, porque el que se humilla será engrandecido, dice la palabra de Dios en el día de hoy. Entonces, no estemos buscando los lugares donde podamos brillar. Busquemos lugares humildes. Busquemos lugares humildes. Entonces, a muchos le vienen dudas, ¿por qué pusieron a fulano con más responsabilidad? Quizá cuando yo tengo más años que esa persona en la comunidad, o estoy mejor preparado. Quizá tú te has preguntado y te ha sucedido, ¿por qué no se han fijado en mí? Y te vienen dudas. No olvides que son tentaciones que nos separan del verdadero propósito, porque no hemos sido creados para estar brillando. Si en algún momento parece que brillamos, sea con la luz del Señor, la luz del Señor. Y si en algún momento, sea con la luz del Señor resucitado, que viene a nosotros, que vive en medio de nosotros, hermanos. Algunos dicen que cuando se señala la luna, el tonto mira el dedo. Nosotros somos el dedo que señala, no la luna, sino al Señor del tiempo y de la historia. No busquemos, no busquemos, se nos mire a nosotros, o se nos reconozca siempre, al que habrán de reconocer como el verdadero y valioso es a Cristo Jesús. Por tanto, no busquemos grandeza ni poderes. No busquemos. Cuando nos conviden a un banquete, no busquemos ocupar el primer lugar en una boda, en un banquete. Es posible que pasemos la vergüenza cuando llegue otro de más categoría que nosotros y nos bajen del lugar. Es mejor ocupar el lugar más humilde y queda más bonito y que llamen a uno al frente. Por tanto, aprendamos a menguar y a que Dios crezca en nosotros como Juan el Bautista. Es ejemplo de humildad y de la Virgen María. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y como diría Samuel, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú me estás llamando, Señor. Aquí estoy dispuesto siempre a la misión, a proclamarte a ti, Señor, a proclamarte a ti. Vivamos con humildad. No como el que quiere estar brillando y brillando. Vivamos la humildad. Vivamos la presencia de Dios y dejémonos conducir por el Espíritu Santo de Dios. Dios nos toque. Dios nos levante. Dios nos libere. Dios nos acompañe. Y recuerda que el Señor toque a tantos jóvenes para que no se estén disfrazando ni celebrando fiesta satánica en este final de este mes de octubre. Que la presencia de Dios sea la que conduzca la familia y sobre todo los jóvenes y que se disfrazan. Si te va a disfrazar, disfrazate de Jesucristo. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita si no lo ha hecho y compartir y darle me gusta. Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!